Buenas tardes profesores, mi nombre es Eduardo López y les voy a presentar el estudio técnico de prefectibilidad técnico económica para la comercialización de láminas térmicas y mi profesor es el señor Rodrigo Domínguez. Bueno, dentro del índice vamos a revisar la introducción, los cinco capítulos y las conclusiones. Dentro de la introducción, primero que todo señalar que las viviendas son responsables de el quince por ciento del consumo de energía del país, de este el veintinueve por ciento corresponde a un por concepto de climatización y bueno, considerar que debido al calentamiento global es que se incrementó la búsqueda y el uso de energías limpias y renovables y sustentables también. También considerar que por la pandemia y el confinamiento aumentaron las emisiones en un veintisiete por ciento de las viviendas y el proyecto en sí busca eh aportar con la reducción de los costos energéticos y las emisiones de dióxido de carbono por concepto de climatización residencial. Bueno, el el aumento de dióxido de carbono en la residencia se debe también al uso de artefactos para climatizar la vivienda. Eh las láminas térmicas que ofrecemos en el proyecto no solo tienen un bajo costo de aplicación sino que también son libres de mantenimiento siendo completamente siendo complementarios en los métodos de climatización eh actuales reduciendo el uso y los costos energéticos asociados en un cuarenta y cinco por ciento aproximadamente. Bueno, el proyecto se ubicará en la región de la región metropolitana eh por concentrar por concentrar el cuarenta por ciento de la población a nivel nacional y por la gran diversidad de temperatura entre mínimas y máxima en toda su extensión como se va a apreciar el mapa. Además, se utilizarán los métodos, perdón, los indicadores económicos del BAN, el TIR y el PIBAC. Eh el producto en sí, la lámina térmica para ventanas, eh es un material de PET film, eh tiene dimensiones de un metro por un metro y medio de ancho, aproximadamente un metro y medio cuadrado, por cincuenta micro de espesor, algo de color translúcida, eh tiene una garantía de cinco años y esta disminuye el ingreso del calor en un setenta y cinco por ciento en periodos de verano y contiene la temperatura en el interior del hogar en periodo de invierno. Bueno, bueno, se calcula el precio por metro de los tres valores con un resultado de cero noventa y tres UF por metro cuadrado del producto y en la determinación de la demanda eh según la información del censo dos mil diecisiete con los números de vivienda en la región metropolitana más los resultados de un cuestionario realizado no no se nos entrega una demanda para el primer año de doscientas cincuenta y cinco casas a cubrir con el proyecto. También se realiza el análisis de localización. de de localización, perdón, de de a través del método de Brown y Gibson, o más conocido como el método de sinergia, eh orientado en tres factores específicos y clave que son los factores críticos, los objetivos o de costo, y los subjetivos o cualitativos. Y después de esta evaluación, nos entrega que el la el local se encontrará ubicado en la comuna de independencia. Bueno, posteriormente, se determina el diagrama de flujo de los procesos eh desde que se genera la necesidad del cliente hasta la recepción del producto final instalado en el hogar. La proyección de venta por metro cuadrado de metro cuadrado por vivienda, perdón, eh en el primer año de mil cuatrocientos setenta y un metros cuadrados, la que comienza baja, como se puede apreciar en la en la tabla, eh debido a ser una empresa nueva, eh debido a ser una empresa nueva, y se potencia este en temporadas de clima frío, tomando unas características específicas del producto de uno, de un producto estacionario. en el capital de trabajo, se determina el capital para, para el primer año, eh será de quinientas cincuenta, quinientas cincuenta y dos UF, con una inversión total del proyecto de mil trece UF, para, para llevarlo a cabo. Se construye el organigrama de la empresa, que que consiste en el gerente general, un vendedor en el local, y un técnico instalador, generando las descripciones de cargo, las liquidaciones de sueldo, y a su vez, también se genera la evaluación crediticia de, para, para el financiamiento entre veinticinco, cincuenta y cincuenta y cinco por ciento respectivamente, para la inversión inicial de quinientas cincuenta y dos UF. Eh, perdón, eh, se calculan también los, la tasa de descuento, eh, el CAM de cinco punto cinco, el WAC de veinticinco, por ciento financiado, un seis coma nueve, el cincuenta por ciento de financiamiento, con ocho punto cuatro, y el setenta y cinco por ciento de financiamiento, con un nueve punto nueve por ciento. Además, se aprecian los ingresos, los ingresos por concepto de venta de los cinco años, y los costos totales del proyecto, eh, están asociados directamente, perdón, que se entienda bien, se aprecian los ingresos por concepto de venta de, en los cinco años, entre, entre precios y demanda, y, en los costos totales del proyecto, ahí sí, eh, los costos fijos y variables, le podemos agradecer los costos fijos y variables, eso es. Eh, y lo último de los costos variables, se incluyen los productos, las láminas térmicas, dado la dependencia directa que tiene con la demanda, es como que se fueron incluidos en este ítem. Eh, bueno, en el resumen de, o resultado de indicadores económicos, se trabaja con el, con el financiamiento del setenta y cinco por ciento, debido a que su tasa interna de retorno es más alta, recuperando la inversión en el segundo año, eh, como se puede apreciar en el flujo. Si bien es cierto, el de cincuenta por ciento también lo recupera al, al segundo año, pero el, la tasa interna de retorno del setenta y cinco es mucho mayor. Eh, el análisis de sensibilización que se realiza está orientado directamente a la demanda, dado que si esta, eh, baja en un veinticinco por ciento, nos entrega rentabilidad negativa, y así, a su vez, los costos variables, por la directa relación con la demanda, eh, si esto aumenta en un cuarenta y cinco por ciento, nos genera rentabilidad negativa automática para el proyecto. En conclusión, profesores, eh, se ofrece una, una alternativa de climatización residencial, reducido, reduciendo los costos por concepto de, 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 a la vivienda, eh, no pudimos cumplir con el objetivo de posicionarnos con el treinta por ciento de cobertura de la región metropolitana, dado que la demanda, de, perdón, dado que la cantidad de casas existentes, eh, es demasiado, son más de dos millones quinientos cincuenta mil en toda la región metropolitana, y abarcar el treinta por ciento significaría una inversión inalcanzable. Eh, se logra, eh, el horizonte del proyecto, sí, cubrir el cero coma un por ciento de la vivienda equivalente a dos mil seiscientas casas habitaciones, dos mil seiscientas sesenta, aproximado. Eh, también nos hacemos partícipes de la reducción de emisiones de dióxido de carbono al medio ambiente al comercializar este producto, uno de los objetivos específicos. Y, eh, analizando los resultados del estudio del proyecto, eh, considero que es un proyecto rentable, dado su tasa interna de retorno al segundo año, y en el peor de los casos, en el tercero. Eh, por lo tanto, profesores, eh, espero sus comentarios ante mi presentación. Muchas gracias.